Pero el mundo está de lao, más salao que un bacalao, porque a vida me la hallao, me he quedado sin colacao, cuesta vida se ha dado. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo es? Una semana de mes a Jung Barmeria. Gracias, muchas gracias por estar ahí detrás, tanto de la televisión como de la pantalla de ordenador en YouTube. Estos últimos programas los van a hacer en castellano. Ya habéis visto que tenía el pelo largo, corto, barba, sin barba, estaba desde mi casa, dirigiéndome a mí mismo. En este programa de Jung Barmeria tendremos con nosotros a José Miguel Villarroya. José Miguel Villarroya es historiador, es el hombre de las cinco carreras. Ha publicado, entre otros libros, Fútbol en una nación dividida, el fútbol alemán de 1945 a 1990 y la Cataluña del Real Madrid. Lo podéis intuir, vamos a hablar sobre todo, vamos a hablar sobre los dueños del cortijo. No va a quedar títere sin cabeza, ni Jaume Arrobras. En nada estamos aquí. Gracias. Hola, ¿como esteu? Ya lo tenemos aquí, en José Miguel Villarroya. José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, un placer estar contigo. Haremos una entrevista en castellano, ¿eh? Estas dos últimas entrevistas de la temporada son en castellano. Como quieras. ¿Cómo estás, José Miguel? Pues bien, aquí, un placer estar. Volver otra vez a los pruebas de televisión después de mucho tiempo. Aprovecho para saludar a mi amigo Josep Pons, con el que había hecho algún programa aquí y un placer estar. José Miguel, hay políticos que tienen referentes. Stalin tenía Macarenko. ¿Crees que ha influido mucho en Macarenko en la educación española? No lo sé, la verdad. No te voy a explicar aquí. Yo sí que uno de mis referentes es Stalin, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que la educación española que vivimos hoy en día, todo lo que sea que tenga que ver con algo de izquierda no existe. Por lo tanto, ni aquel Ginés de los Ríos que intentaba hacer la escuela libre de enseñanza y lo que pretendía fundamentalmente era que la gente, sobre todo los niños que eran quienes hacían la educación, tuvieran la capacidad de pensar, pues esto ya no existe. Y hoy es una escuela teledirigida, yo creo que en gran parte es un parking para tener a los críos y se pueda mantener, que la gente vaya a trabajar. Y después una educación que está al servicio de un sistema. Y entonces es toda una serie de valores que lo que pretenden es la perpetuación del sistema. No crear ciudadanos, que es lo que debería ser la escuela, ¿no? José Miguel, lo que sí que es cierto es que aunque veamos un sistema capitalista, puede que la apariencia engañe. Es decir, tú puedes escoger un colegio, ¿no? Entre concertado y privado, que esto es pagando, pero lo que se hace durante ese tiempo ya varía un poco, ¿no? Lo que es el concepto y el conjunto de la enseñanza y de los valores que se transmiten, es igual que sean estas privadas más elitistas, las privadas menos elitistas, las concertadas o la que es la pública, el concepto y los valores generales son los mismos. Porque es verdad que se habla ahora de una sociedad y de unos valores progresistas, pero el progresismo, si no lleva a la ruptura de un sistema, o como mínimo a que la gente piense por sí misma, que es la función básica de la educación, pues está para perpetuar el sistema. Tú fíjate, ¿no? Que la infanta de España no ha estudiado en una escuela pública, no está en una universidad pública española, está en Gales o no sé qué, ¿no? Donde ahí se deben formar, ¿no? Esta gente que luego dirige el mundo. Entonces, claro, cuando te llenas la boca de la escuela pública, yo creo que el máximo representante de España, que es el rey, y luego los políticos, deberían predicar con el ejemplo y entonces llevar a sus hijos a la escuela pública. Pero la escuela pública sufre una degradación porque no interesa. Es decir, sea una educación básica para que la gente, porque claro, si la gente no sabe nada, al final tampoco el sistema puede funcionar a nivel productivo económico, ¿no? Juan Adolores, ¿a ver a Gramsci? Aquí, ¿quién menos se ve que ha leído a Gramsci? Yo no sé quién se ha leído a Gramsci y quién no se le ha leído a Gramsci. Es verdad que Gramsci es un autor muy citado. También es verdad que hay muchas citas por internet sobre Gramsci. Algunas no son de él. Entonces la gente lo cita y a lo mejor se cuela. No, lo que pasa es la realidad es que Gramsci, yo creo que es uno de los, más allá, independientemente de que fuera marxista y comunista, porque es uno de los fundadores del Pechí, es uno de los grandes pensadores del siglo XX. Gramsci hacía un análisis de la sociedad capitalista, del mundo capitalista, que todavía sigue perfectamente vigente. Yo lo que hago es un análisis de la sociedad, es decir, simple y llanamente. Lo que pasa es que es verdad que yo soy una persona molesta. No porque yo tenga gran importancia, yo no soy Gramsci, no llego al nivel de Gramsci. Pero es verdad que, bueno, salgo en televisión. Entonces, y hoy en día las redes sociales y demás. A ver, el sistema ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a que la gente como yo, que piensa como yo, que somos muchos, yo no soy aquí el único defensor o el único crítico del sistema capitalista, pues siempre hemos estado en un rincón y a veces se nos acaba en algún sitio como algo, como el mono de feria. Es decir, mire, aquí somos tan demócratas que tenemos aquí a un comunista. Y lo sacamos a pasear, dice dos tonterías y ya está. Y le hemos sacado una vez. Entonces, claro, el problema es cuando te encuentras de que, hombre, pues hay mucha gente, no porque todo el mundo sea comunista, evidentemente, pero sí que escucha y dice, oiga, pues esta persona está diciendo cosas que me están afectando a mi vida, ¿no? Yo no, yo le explico el problema a la juventud, están cobrando mal, no tienen posibilidad, no tienen presente, el futuro no tienen, aún tienen menos futuro, gente mayor cobrando una pensión de miseria, etcétera, etcétera, los problemas que tiene la gente para ir a comprar. Claro, todo eso la gente al final empieza a pensar. Pero crea resentimiento. No, no es resentimiento, es que el problema es entender que la gente tiene derecho a luchar por sus derechos y por su dignidad de vida. Es decir, la dignidad de una persona es muy importante. Y este es un sistema que ataca la dignidad de la persona. Porque cuando tú no tienes para comer, eso es atacar, aparte de que eso es violencia de Estado, eso es atacar a la dignidad de una persona. Cuando una persona está durmiendo en la calle, es violencia de Estado, pero al mismo tiempo atacas a la dignidad de la persona. Cuando un joven no tiene futuro ninguno y no tiene presente ninguno, eso es violencia de Estado. Y es atacar a la dignidad de la persona. Cuando una persona mayor que ha estado toda su vida trabajando, etcétera, es una viuda, se está cobrando una miseria de pensión y no puede llegar, no es que no llegue a fin de mes, que no llegue al día 15 de mes, eso es violencia de Estado y eso es atacar a la dignidad de la persona. Entonces, la gente, tenemos derecho a defender nuestra dignidad, tenemos derecho a defender nuestros derechos de personas, de seres humanos y de poder vivir. Y cuando alguien se dice, no, usted tiene trabajo. No, si usted tiene un trabajo que no le permite vivir, eso no es un trabajo, eso es una indignidad. Porque el trabajo tiene que ser para que una persona tenga sus derechos básicos cubiertos. Si no tiene sus derechos básicos cubiertos trabajando, eso no es un trabajo, eso es una indignidad. Entonces, cuando yo hablo de la dignidad de la gente, me refiero a esto. Entonces, la gente se siente interpelada, o mucha gente se siente interpelada por cosas que yo digo. Entonces, claro, somos molestos. Claro, somos molestos. Entonces, ¿eso es resentimiento? No. Eso es luchar por lo que tú consideras digno para la gente. Al final, ¿para qué, José Miguel? ¿Para que salga Lampedusa después de Gramsci? Es decir, ¿para que nada cambie? ¿Todo sigue igual? Yo creo que si la gente piensa que yendo con una papeleta a una urna va a cambiar algo de la sociedad, pues creo que se equivoca. Y ahí sí que estamos en Lampedusa. Es decir, vamos a cambiar todo para que todo siga igual. Es decir, porque a mí ahora hay elecciones generales, según dicen las encuestas, es posible que gane el Partido Popular con Vox. Bueno, la pregunta es, ¿va a cambiar radicalmente el Estado? No. Pero, pongamos, hagamos la viceversa. En el caso contrario, que estuviera gobernando el Partido Popular con Vox. Y ahora estas elecciones, ganar al PSOE, consumar y restar, Podemos y todas las patuleyas que hay ahí. ¿Cambiaría algo? Y cuando digo cambiaría algo, me refiero a lo básico del sistema. No. Entonces, eso es Lampedusa. Es decir, porque el sistema democrático burgués, es decir, la gente que está dentro de los congresos, de los diputados, a la que hablamos de las generales, sirven todos a lo mismo, que es al sistema. Y son gerentes de los amos del cortijo. Por lo tanto, no van a cambiar nada. Matices. Pero los matices no son fundamentales para la gente. Los matices no son fundamentales para la gente. Entonces, fíjate que el señor Feijó, que hablaba de derogar, no sé qué, ya ha salido el amo del cortijo, uno de ellos, el señor Garamendi, que es el presidente de la COE, y le ha dicho, oiga, cuidado, la reforma laboral no se toca. La que ha hecho Yolanda Díaz, que según ella es la mujer más de izquierda del mundo mundial. Claro, si el amo del cortijo, uno, está de acuerdo con la reforma laboral, eso significa que esta reforma laboral es una basura para la clase trabajadora. Y por lo tanto, no se va a tocar. Entonces, entra el PP, si entra, no sabemos qué pasará el 23 de julio, si entra el PP, sería todo igual. Entonces, será Lampedusa, cambiaremos el tal. Entonces, la salvación de la clase trabajadora y de las clases desfavorecidas no pasa por un cambio de gobierno, pasa por un cambio de sistema. Y ahí está. Y eso ya no es Lampedusa, eso es Lenin, eso es Gramsci, eso es Rosalusenburgo, eso es Marx, eso es Engels, eso es Stalin, Mao, el Che, Fidel Castro, no es Lampedusa. Fíjate que no estás poniendo ningún referente actual, ni ruso ni chino. ¿Esto es por si acaso? Bueno, en Rusia no hay comunismo. Bueno, hay partido comunista, pero Rusia no es un país comunista en estos momentos, es un país capitalista. Y China, bueno, es verdad que gobierna el partido comunista, Xi Jinping es el secretario general del partido comunista, pero es verdad que tiene una política económica, pseudocapitalista, con demás. No es el comunismo que yo defiendo, el de China. El modelo actual comunista chino no es el que yo defiendo. Yo defiendo el sistema comunista que yo viví en la República Democrática Alemana y el de la Unión Soviética. Entonces, a ver, Cuba sigue siendo comunista, Corea del Norte la conozco menos, de verdad que está el partido comunista, pero conozco menos cómo funciona Corea del Norte, pero es verdad que hoy en día tampoco tenemos un referente comunista a nivel mundial, está en la realidad. Ricardo Estrell ha dicho adiós a la temporada con una entrevista a el presidente de Fumen, Sánchez Libre. ¿Te parece un buen final de temporada este? A ver, el problema es que siempre normalmente salen más esta gente que un pobre trabajador, pues podrían llevar. Bueno, también es verdad, yo entiendo, yo llevo muchos años también trabajando en televisión, a ver, también entiendo que, a ver, si llevas a un trabajador de la SEA, pues da menos audiencia que Sánchez Llibre, por desgracia. Entonces, las televisiones también vivimos de las audiencias. Pero bueno... Ahí están las empresas, tanto en la COE como en Fumen, están las empresas. Sí, no, 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 ya, ya, bueno, pero bueno, en el fondo... Este no, que salga, no dejen de salir. Sí, también ten en cuenta que los que más mandan no salen. Los que mandan más, porque dentro de los amos del cortijo también hay categorías, no son todos iguales. Entonces, los que de verdad mandan, mandan, mandan. Estos ni salen en televisión, ni salen en las revistas del papel cuché esta, para no decir de la chafardería, ni tienen perfiles en Twitter, ni en Instagram, ni... Estos son los que mandan, de verdad. Porque estos prefieren pasar totalmente desapercibidos. Es verdad que Sánchez Llibre, como presidente de Fumen, manda mucho, pero tiene gente por encima de él, que manda más que él. Y estos no los ves nunca en televisión. Que saquen a Sánchez Llibre, también es normal, porque al final es una persona que... Es una televisión pública, no lo vivimos. No, aunque sea privada. No, pero es que es igual. Es decir, sale en la pública, este señor influye en decisiones gubernamentales. Entonces, pues normal que salga. Porque al final es verdad que hay cosas, a veces los políticos hacen cosas que a lo mejor los empresarios no están de acuerdo, pero todo esto es también pantomima, forma parte del circo. Porque las cosas gordas, pues no se tocan. Entonces, hombre, salga el señor Sánchez Llibre y nos explique su película, bueno, pues está bien. Yo tampoco lo veo ahí una crítica feroz al sistema. Nada, forma parte del sistema. ¿Crees que el ruido? Lo que es más importante para la vida es lo que el señor Sánchez Llibre dice cuando se reúne con los políticos. Que no hay cámaras. Eso es lo importante. Porque hagan un programa de televisión y además, bueno, pues el tipo de programa es un programa, digamos, espumoso, ¿no? Tampoco es un programa de tertulia política y hagan un poco de cachondeo con el hermano y si quieres lo blanquee un poco. Bueno, tampoco esto al final. Lo importante es lo que el señor Sánchez Llibre le dice a los políticos o a los asesores de los políticos en reuniones donde no hay cámaras, no hay luz ni taquígrafos, como decía el clásico. Eso es lo importante. Luego, pues que se haga un programa de televisión. Tampoco esto creo que va más allá porque te explicará lo que él quiera explicar. Si además el tipo de programa y el tipo de entrevista es espumoso y es, bueno, pues un poco hablar de la vida y de no sé qué, pues bueno, puede salir Sánchez Llibre, puede salir el obispo de Barcelona. ¿Por qué la COE o FUMEN tiene líneas de crédito, tiene palancas, pero la gente común no? Porque el sistema está para defender a los que mandan y a las empresas, no a la gente. Tienes que hacerte un Repsol para poder... Pero normalmente fíjate que luego estas ayudas de crédito normalmente van, se dice, para las pymes y no sé qué, pero al final... Para las empresas que forman parte de la COE. De la COE, claro. Pero también las pymes también forman parte de la COE. Pero tú fíjate que normalmente las pequeñas empresas también se quejan porque no se lo dan. O si se lo dan, le ponen unos intereses leoninos, ¿no? Al final, a ver, quien manda de verdad el poder fundamental es el poder financiero. Y entonces, al final, pues, se dan créditos a aquellos que piensan que te van a dar mucho beneficio. La gente de la calle, pues, la gente de la calle se le daba cuando era negocio. Y cuando petó la burbuja inmobiliaria, pues, hoy en día, la gente de la calle no somos negocio. Es decir, por lo tanto, ya sabe perfectamente el sistema financiero que ni tú ni yo vamos a poder pagar la hipoteca o el crédito. Por lo tanto, no te lo van a dar. Y si te lo dan, pues, fíjate, te piden los avales, el no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque ya no somos negocio. El negocio de la banca está en otro sitio. Las empresas interesan porque, al final de cuentas, si la gente no trabaja, pues, tal. Y, además, se le da a determinadas empresas que eso sí que saben que son. ¿A quién se le dan ahora? Pues, se le dan ahora, sobre todo, a las tecnológicas. Porque por ahí es donde está el futuro, como mínimo, a medio o corto plazo. Igual, a largo plazo, las tecnológicas ya no dan nada. Pero ahora sí. Entonces, ahí estas son las que se le están dando. Sobre todo a las tecnológicas de segunda generación o de generación, que se llama. Pero la gente normal, olvídate, se acabaron los créditos para la gente normal. Ahora, haces la trampa. Porque no te da el crédito el banco, pero sí te lo da a estas entidades extrañas de la vida. ¿Prestamistas también? Sí, que son prestamistas. Pero si tú te fijas, todas estas empresas, entidades financieras, que llaman, que no son bancos, si tú miras quién mandan esas empresas, resulta que están los bancos. Es decir, que el banco no te lo da, pero si tú luego te vas a Cofidis, o no sé cómo se llamen, por decir un nombre. Si tú luego miras quién es el accionista principal de esa empresa, pues te aparece, por ejemplo, en el caso de Cofidis, te aparece CaixaBank y en otro te aparece el Banco Santander. Y en otro te aparece, por lo tanto, te dan el crédito de otra manera, con unos intereses leoninos. Si ya los del banco son leoninos, estos ya son directamente tal. Pero es todo una mentira. Es decir, estamos donde estamos. Y, por lo tanto, la gente que no espere que le vayan a solucionar nada en el banco. José Miguel, pregunta por clamor popular. Los beneficios de las empresas aumentan. A la gente no le suben el sueldo. Ni se lo van a subir. ¿Qué cae y pasa? ¿Dónde tú puedes reducir costos de producción? El empresario, en el salario de la gente. Porque puedes reducir personal. Si te conviene. También puedes jugar con el variable. Puedes pagar con el variable. Puedes reducir el sueldo del personal. Y entonces, eso es lo que te produce. ¿Son beneficios? ¿Por qué? Porque tú puedes vender. Eso es lo que te permite que tú puedas vender los productos a un coste menor. Y entonces, aparte, claro, pero como el producto vale lo mismo, lo que genera son más plusvalía. Que la plusvalía va al beneficio del empresario, no al beneficio del trabajador. Entonces, los sueldos no los van a subir. Bueno, los van a subir. Ahora hay que estar el tema que hay que subirlos. Si los van a subir entre el 1 o el 2%. Sí, pero eso no es lo que debería subir. No, pero esto es miseria y compañía. Es decir, se sube un 1 o un 2% esto en miseria y compañía. Un 10 también lo es. También lo es. Un 10% también es miseria. Bueno, a ver, y tal vez si tenemos una inflación, que aunque nos digan que está en un 3 y pico, que esto es una mentira, porque ahora cuentan la inflación como le da la gana. Pero la inflación real de la gente está en un 20 y pico. Pero los sueldos no se van a subir. Y no se va a subir. Pero el problema es que los beneficios empresariales son inmensos. Y son inmensos, han sido inmensos, justo en el momento en que la población lo ha pasado peor. Entonces, eso demuestra que claramente que estamos en un sistema que se basa en la explotación de la gente, también en otros países. Pero luego esto no se puede uno, digamos que, esconder o intentar disimularlo con donaciones. Bueno, pero el problema es muy cutre. Todo es muy cutre, pero el problema no son las donaciones, el problema es el sistema que blanquea las donaciones. Porque el problema no es que haga donaciones, el problema es que primero te debería pagar los impuestos en España, que no los paga, porque tiene, hablamos de Inditex, para que la gente sepa de quién hablamos. porque tiene la sede social en Irlanda, empezando por ahí, por lo tanto paga muy pocos impuestos en España, y luego, pues claro, hace las donaciones a la sociedad social, que a mí me parece, bueno, pues muy bien, pero es que el problema, cuando se le ha hablado de la donación, es que la gente debería saber que por estas donaciones tiene desgrabación fiscal, con que la poca declaración de renta que haga aquí, encima, igual le sale a devolver, porque hace esas donaciones a la seguridad social. Y luego, hombre, a los trabajadores de aquí tampoco es que les esté pagando excesivamente un salario muy brillante, creo que la mayoría es salario mínimo y poco más. Bueno, pues estas son las realidades, es decir, las riquezas no se hacen siendo trabajando honestamente y honradamente y esforzándose, se hacen fundamentalmente explotando a la gente, aprovechándose de las necesidades de mucha gente, y con eso se hacen, y luego, evidentemente, cuando ya tienes un poco de poder, pues tener la complicidad, o cuando no la... no la complicidad, sino el seguidismo de una clase política que está a tu servicio y te hace leyes ad hoc para que tú puedas seguir siendo millonario y ganar mucho el dinero. ¿Fue una parte del juego? ¿Es decir, nos quieren enfermos y pobres? ¿Es decir, porque... a ver, decía Aldo Huxley que la medicina ha avanzado tanto que ahora estamos todos enfermos. Entonces, pues, sí, el negocio, la salud es un negocio también. ¿Qué haces con el padre Fuentes, José Miguel? Si el padre Fuentes lo puso a dedo Mercedes Milán, que forma parte de... Bueno, yo a Carlos Fuentes lo conoce. Bueno, todo un cariño, pero... No, todos formamos parte del sistema, al final, yo también, porque si trabajas, formas parte del sistema. No, yo a Carlos lo conocí en la Facultad de Teología hace muchos años, llevo muchos años con él trabajando, tenemos muy buena relación y he de decir que nunca me ha dicho que no pueda decir una cosa. Pero te corta José Miguel. Esto es como... Manuel Miguel Márquez también lo corta. pero forma parte también un poco del show, pero tú sabes que él me corta y yo le corto a él. ¿Y aquel star system televisivo que se creó entonces, en la transición, que derivó en discípulos o alguien que le siguió...? Sí, todos somos sistema, porque mientras tú vives en el sistema capitalista, como tienes que trabajar para vivir, pues con tu trabajo mínimo, ese mínimo hace que exista la rueda de sistema funcione. Es decir, que al final todos somos sistema, claro, todos somos sistema, pero es que tienes que trabajar, por lo tanto, es decir, si no estuviera con Carlos, estaría con otro, si voy a otras televisiones, estoy con otras personas, estoy en el periódico y otras personas. al final, yo si no trabajo, no como, hablando en plata y mal. También hay gente de izquierdas que especula. Sí, también, y esto se basa fundamentalmente en aprovecharse de gente que lo está pasando mal, porque son inversiones en fondos de pensiones, a lo mejor de jubilados de Chile o de los negros que les daban las hipotecas subprime y ahí tú te estás aprovechando de la gente. ¿Qué te parece que Yomar Raúrez se declare trotskista y sea propietario de Mediapro? Pues, ¿te puedes creer la parte de que es trotskista? Ahora ya no es tan propietario de Mediapro, ¿no? Bueno, la gente, hay comunistas que son ricos, no te lo discuto, es decir, también no trotskistas, hay comunistas que son ricos. ¿Magoístas? ¿Magoístas, sí? Hay gente que se ubica, es decir, bueno, a ver, también es lo que decíamos antes, es decir, estamos en el sistema capitalista y ya está. Lo único que, si tú te consideras marxista, piensas que eres marxista y eres tal, pues, como mínimo, mantener unas condiciones laborales correctas a la gente, bueno, al menos mantener la ley, mantiene y dicta la ley. no sé el sentido de, a ver, colaboro con él, bueno, colaboro con televisión. Cuidado. No, tampoco me ha dicho nunca que no, que no diga, bueno, vaya. que yo sepa, por lo que yo sé, tampoco conozco el tema con esa actitud, mantiene las condiciones laborales a la gente, sé que ha habido problemas, sobre todo cuando tenía el diario público y hay gente que ha tenido ahí quejas. ¿no? sí, 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 sé que hay gente que, bueno, yo lo que siempre pido, digo a la gente que, bueno, a ver, que te hagas rico, estás en el sistema capitalista, y te haces rico, pues, vale, a ver, yo siempre digo que los comunistas o los marxistas no tenemos por qué vivir debajo del puente, ¿no? y con, pero si tienes la suerte en la vida de haber conseguido una posición económica y tener unas empresas, pues, menos, a la gente que tengas trabajando, pues, tenla correctamente. A nivel personal, puedo decir que yo no tengo quejas con él, a ver, si la tuviera lo diría, no me escondo, yo no, 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 no vengo a hacer, no le hago la pelota nunca a nadie. ¿Qué esconde estas reconstrucciones de los campos de fútbol españoles como el Bernabéu o el Camp Nou? Porque si no llueve, ¿para qué lo tapas? Hombre, club como el Madrid y el Barcelona, que no tienen un jeque detrás, ¿no? Pues, tienen que sacar dinero como puedan para mantener unos equipos competitivos de cara a las, sobre todo, a las competiciones europeas. Entonces, es normal que se intenten hacer unos estadios que no solo den dinero cuando hay fútbol, sino que den dinero cuando se hacen otras cosas. Y ahí, pues, supongo que para otras cosas, pues, el estar, que se pueda tapar el techo, tapear el techo, pues, me parece, me parece bien. Bueno, es decir, llueve, llueve alguna vez. Tampoco la pertinaz sequía, que decía Franco, porque esto de la sequía la llevamos escuchando desde hace muchos años, pero siempre llueve. No siempre a gusto de todos, pero termina lloviendo. ¿Pero trae prosperidad, como en el desarrollismo, el hecho que reconstruye los campos de fútbol, o solo por unos cuantos? La prosperidad siempre es para unos cuantos, nunca es para todos, porque, aunque está esto de la escuela neoliberal, de la teoría de la cascada, de si los de arriba ganan, como gastan el dinero bajando hasta los de abajo, nunca llega el agua hasta los de abajo. Y si llega, llega en su mínima expresión. Siempre se queda arriba. Por lo tanto, la prosperidad que pueda conseguirse en los campos de fútbol será beneficio de unos pocos. Lo que pasa es que el fútbol, aparte de negocio, que hoy en día es mucho negocio, mucho negocio, pero mucho negocio, todavía mantiene esa pequeña parte romántica que le da alegría a la gente. Y, hombre, pues dentro de lo que cabe ya de que el sistema en el que vivimos es el que es, pues si hay algo que da un mínimo de alegría a la gente, pues tampoco está mal. Entonces, pues si el Madrid o el Barcelona, es igual, en la que esta reconstrucción de los estadios, pues pueden tener un equipo competitivo que pueda ganar la Champions y le dé alegría a sus aficionados, pues tampoco está tan mal, porque ya cuando se roban por todos los lados, pues tampoco viene que no ven los equipos de fútbol, si luego al final pues tenemos pues tenemos una pequeña alegría de la vida. Gracias, José Miguel. Un placer, Manuel. Y nos vemos en el próximo programa de Yung Barmella con el Padre Pélez. Gracias. Sí. Pero el mundo está del lado, más salado que un bacalao porque a vida de la llevo me he quedado sin cola cao, esta vida se ha acabado, llevo dos años cerrado y ahora bailo sarrisarisarisarisar nóisarisar, Ang 관 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 관니 strainer peظelei rusa. Yo,